Cuando le reprocharon su versatilidad en materia de política a Lucio B. Mancilla, porque bueno, había trabajado para la campaña presidencial de Sarmiento, después lo hizo para la de Avellaneda, después para la de Roca, siempre estaba buscando un cargo político. Cuando le reprocharon esa versatilidad a Lucio Mancilla, dijo Yo creo que un hombre que piensa más de seis meses de la misma manera no puede pretender que no esté equivocado. Ahí está Roca. Bueno, esta es una pequeña sentencia, una apotegma que tranquilamente podía haber sido firmado por Oscar Wilde y que da cuenta de la genialidad del autor de una excursión a los indios ranqueles.